Dios busca que su pueblo guarde su ley, tenga el amor de Cristo y anuncie con fervor su pronta venida. Como Guillermo Miller, Jaime y Elena de White y tantos más, hoy anhelamos su regreso. ¿Quieres conocer más acerca de este pueblo? ¿Cómo durante la historia Dios nos ha demostrado su poder y su compañía? ¿Quieres ser parte de los que esperan el segundo advenimiento de nuestro Salvador? Conozcamos junto al Pastor Edwin Mayer nuestras raíces, nuestra historia y nuestro porvenir. Desde el 8 al 13 de agosto, por todas las redes sociales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Chile.